A través de redes sociales, trascendió la denuncia de una lagunera quien dijo que ella y su familia fueron víctimas de violencia por parte de otros aficionados de los guerreros a las afueras del territorio Santos Modelo. Según detalló Cassandra, la víctima, los hechos se dieron al salir del enfrentamiento entre Santos de la Laguna contra los Bravos de Juárez, cuando un vehículo chocó el de ellos, lo que ocasionó una discusión que terminó en golpes. Videos adjuntos en la publicación de Cassandra mostrarán a los aficionados portando la playera del Santos, insultando a la familia de esta, mientras quien graba pide que paren ya y mejor se retiren. De acuerdo a la denuncia de la joven, los sujetos que abordaron el otro vehículo incluso se fueron a los golpes contra su madre. Ya por medio de Facebook, Cassandra pide encontrar a los sujetos, señalando que en uno de los videos pudo conseguir la placa del vehículo involucrado. Gracias. 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 Gracias.